Hola que tal, muy buenas a todos Si, lo siento, lo siento, lo siento Lo siento No se ni cuanto tiempo lleva haciendo ya esto No se La verdad, no me acuerdo ni la ultima vez que Que hice este video de Dark Saul Y me lo habéis pedido muchisimo, muchisimo Lo cual, pido disculpas la verdad Asi que voy a seguir intentandolo No dispongo ahora mismo de mucho tiempo Pero, vamos a hacerlo Ya por vosotros, no por mi, sino por vosotros Pues me lo habéis pedido ya un millon de veces Antes de nada He estado jugando y jugando un poquito Para por lo menos no ser un noop aquí, vale Tenemos tres frascos de Estu Y creo que lo ultimo que hemos hecho ha sido matar al ultimo gigante Antes de nada De enfrentarnos al siguiente jefe Que es el perseguidor, creo que se llama Vamos a ir A conseguir otro Fragmento de Estus Que no se porque La anterior vez que jugué Pues no lo conseguí Osea, no lo cogí Pero ahora si que podemos Bueno, podíamos al principio Cuando llegamos Pero Ahora lo vamos a coger De acuerdo Y nada De nuevo, perdonad Disculpa De todo Estoy un poquito perdido Trabajo, estudio, novia Ya sabéis Un poco complicado llevar el tema de Youtube Y nada Voy a intentar poquito a poco Me gustaría subir Every Within Blogwork Por supuesto Como se diga Esta puerta Esta puerta la podemos abrir ¿Vale? Osea, la podemos abrir con una llave O bien cargándola Esto La anterior vez no tenía ni idea La verdad Porque viva de nuevo Y no tenía mucha idea De como se hacía todo esto Ahora como tengo algo más de idea Pues Lo sabemos Pues eso Quiero hacer Every Within Algún video de Destiny Bueno, quiero hacer muchísimas cosas Pero El tiempo Juega A mi contra Así que ya veremos Como llevo el canal Esto por supuesto Está para vosotros He cogido un escudo Pero no le he hecho ni caso Perdona Tenemos Una espada larga de fuego De fuego Espada bastarda Vale Incluso la hemos mejorado Vale, vale, vale Esta arma la vamos a cambiar Y creo que utilizamos La llave de cierre de farros Inventario Y tenemos Si no Ah, mira, aquí está El anillo de cloranti Y el anillo de espinas De acuerdo Vale, aquí tenemos el El otro fragmento de estus Abrir Con lo cual ya tenemos Cuatro fracos estus Jejeje Tres más uno Cuatro La estupidez es lo mío No, hombre No me da caso, de verdad Estoy un poco No sé ni lo que decir He perdido un poquito La plástica Y eso se nota Bastante Nada, bueno Pues aquí está Esta parte El fragmento de esto Está aquí Vamos aquí A bajar con mucho cuidadito Para intentar subir Esta rama Y coger este objeto Que tenemos aquí Es una bendición divina Eh A partir de aquí Que yo recuerde Poquito Ya no hay nada más O por lo menos Que yo recuerde Vamos a ver Vamos a ver Que nos dice este hombre A ver que es lo que tiene Vale Tiene el Mecanismo de cierre de farro Y tiene todavía Las efigias humanas Eso nos va a venir De lujo Por si más adelante Me hace falta Así que nada Vamos a ver Investigar Que más tengo por aquí Porque estoy un poquito De nuevas Después de unos tantos meses Sin tocar el juego Vamos a ver Tengo alma Ya no he muerto perdido Verán alma Y yo creo que con esto Vamos bien Para lo que quiero hacer Así que Voy a utilizar las 6 Voy a comprarle Voy a comprarle El arma larga Al herrero Que tenemos en Manjula Y ya de paso Utilizo ese fragmento De alma De alma De frasco de estos Vale Lo que vamos a hacer ahora O lo siguiente paso Sería matar al perseguidor Un bicho que vuela Que nos mató ya Que viene con un pájaro Que yo recuerdo Pero antes de enfrentarnos Vamos a ir a una zona aparte Y vamos a conseguir Una serie de objetos Nos dieron una llave De soldado Y nos abren una serie De puertas Una de ellas Es para entrar No, ahora lo enseño Vamos a ver primero El frasco de estos Si estoy un poco perdido Lo siento Vale O sea Ya lo digo Que es un poquito La inexperiencia Ya de tanto tiempo Ya de sin jugar Y sin hablar Mientras juego En fin Un montón de cosas En fin Vamos a ver Vamos a hablar Con este hombre Uff Ya pensaba que habrías muerto Casi me tenías preocupado La verdad Venga Vamos a comprar un objeto Y este es El espada recta No Es Es Espada Espada larga Creo que era Espada ancha No Corta y empujar Este es cortar Y este es cortar Y empujar Este tiene un poquito Más de daño Una espada recta Con una hoja Relativamente ancha Que estaca en los cortes Poneja esta espada Trazando amplios Movimientos horizontales Para realizar un ataque De alcance amplio Que es cierta A múltiples enemigos No es apropiada Para su espacio estrecho Vale Esta espada recta Es suficiente En muchos sentidos Es eficaz En la mayoría de las situaciones Siempre que se use bien Todos aquellos que aspiran A dominar Esta arte De la espada Blandirán sin duda Esta hoja En alguna etapa De su andadura Que yo recuerde La otra partida Que tengo por ahí Para avanzar un poquito Son Es esta O sea que Bien Los fragmentos de titania Que no se cuantos tengo Y vamos a reforzar Un poquito el arma Que va a venir Bien Espada larga Esta Espérate Estaría Por si vuelves Sí vale Déjame Entrar en el menú Inventario No me gusta utilizar Ahora mismo Estas almas Pero es que la verdad Es que Me hacen falta Ahora mismo Para mejorar eso No es esencial Pero bueno Por lo menos Ya no se me olvida Sí, sí Otra vez yo Comprar Y por lo menos Uno Reforzar Esta Una espada larga Más uno Que me la pongo A 134 Punto de daño No voy a que número 7777 El número La suerte Que bien Uhu Bueno va Una vez hecho Todo esto Vamos a viajar Vamos a ir Al bosque de los gigantes Caídos Y la torre cardenal Estoy un poquito Por lo que he perdido Pero esto me lo da Un poquito la experiencia A medida que vaya jugando Darme un poquito De cancha Y lo que vamos a hacer Eso invente de enfrentarnos Primero al Al jefe de esta zona O al O para avanzar Lógicamente En el El tiempo de este juego ¿No? No sé lo que digo Vamos a abrir Una serie de puertas ¿Vale? El último gigante Nos dio una llave Que es la llave del soldado Y vamos a abrir Esas puertas Que Que abre esa llave Valga la redundancia Está bien La primera derecha Es esta de aquí Que Bien No me he marcado un fail Porque Creía que Estaba pensando yo Y se la hubiera Habré abierto antes Has usado La llave del soldado Has usado La llave del soldado ¿Vale? Esta zona No hay mucho que hacer Simplemente Coger este cofre De aquí Que tiene un anillo De recuperación Y una antorcha Mira Ese anillo Me viene Que limintado La verdad Restablecen los pesos De forma gradual Pues genial Es una putada Porque Porque es una putada Porque no tengo el set ese Ah no Creo que me lo dan ahora El set Bueno Si Bueno Ahora vamos a ir por un set Que es de cuero Tiene buena defensa Bueno Menor que la que tengo ahora mismo Pero me viene bien Para la agilidad Y demás Así que Voy aquí para la aspa larga Me da como aumenta De 100 a 134 La verdad El atributo fuego Pues ahora mismo No tengo ningún enemigo Que sea débil Y me importa poco La verdad Presenta el símbolo del rey Bueno Aquí más adelante Tendremos que Tener un anillo Para abrir esta puerta ¿Vale? O sea que ahora mismo Para que lo veáis Supongo que todos los que habéis visto Este juego Estaréis viendo esta vía Os habréis pasado el juego De arriba a abajo Pero otros quizás no Así que nada Bueno En fin Para Enfrentarnos al jefe Que nos toca ahora mismo Debemos seguir este camino Y tirar hacia la derecha Pero ahora mismo No nos interesa Nos interesa Utilizar de nuevo esta llave La llave del soldado Y investigar una zona ¿No? No es obligatorio Pero es opcional Y no sé Tienen unos cuantos objetillos Que quizás os interese Vale Esta es la puerta Eso ya sabe La llave del soldado Que me pasa a mí En la lengua hoy No me parece dicho Más o menos Para que os situéis Esta es la zona aquí Que tiramos hacia arriba Y nos encontramos Ante el perseguidor Aquí más hacia delante ¿No? Vale Entramos por aquí Aquí lo que hay Ay que me lío yo solo Aquí Bajamos esta escalerita Y bueno Y aquí a la izquierda Tenemos un tío Que está aquí tumbaete Que no se pone mucho problema La verdad Y ahora viene el problema Sí, sí Ahora viene el problema Porque ahora nos encontramos Con dos bichos tortugas De estos Que la verdad No me gusta nada Enfrentarme a estos bichos Me dan mucho por saco Me cuesta mucho ¿Eh? Me están estos enemigos Y a partir de aquí Nos vamos a encontrar Unos pocos Nos vamos a encontrar Unos pocos Venga Mi truco es este Veo un golpe Para atrás Golpe Para atrás La manera más sencilla Que he visto yo Es sin arriesgar Mucho Vale Uno menos Quedan 20 Aproximadamente Porque aquí la verdad Es que hay un montonazo Vale Bueno No sé nada De temas DLC Ni nada No tengo DLC Ninguno A decir verdad Me he pasado el juego Una vez Y poco más O sea que No me pegáis mucho Pero tengo ganitas Del bluebird este De la PS4 Y bueno Veremos a ver Cómo va el tema A ver cómo Cómo avanza esto Y Lo que me gustaría Me gustaría Vale Uno Para atrás Uno Y para atrás Cuidado que eso te da Y te revienta Y atrás Hasta que me dio Venga 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 Joder No Tío Uno Y dos Aprovecho y me curo Otra vez me ha vuelto a dar O sea que El timing lo tengo Pero en el culo El timing lo tengo En el culo Ahora mismo Hostia Qué feo el muñeco Tío Es imposible Que haya hecho El muñeco Tan feo Tiene un chocapique Y un gigante Y un Hola tío Qué malamente Malditos saltacunas Bueno Saltacunas Nunca fue Un tipo Guapo Digamos Tenía su Su gracia Era más negro Que este Las saltacunas Primero Pero bueno Vale aquí Uy Esta parte Esta parte Con cuidado Con cuidado Con cuidado Porque Seguramente Me maten Seguramente Me maten Espero que no Me cago en la leche Ahora dentro De poco Aparecerá otro Míralo Ahí está Y ahora es cuando Voy a salir corriendo Me cago Hijo de puta Tío Me van a dar entero Y me voy a venir Para acá Ah Bien 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 Justo lo que quería Macho No te vayas No No Quédate aquí Quédate aquí El otro viene El otro penco Venga va Vente En uno en uno O sea Es que no No hay otra Y me voy a poner A dos manos Tío Vale De momento Voy a utilizar Gemas de vida Porque es que Los frascos de estos Prefiero Guardármelo De momento Ahora mismo Para una emergencia Porque todavía me queda Mucho enemigo De estos tortugas Todavía me quedan Unos cuantos Vale Hostia tío Se ha quedado Sin energía En el peor momento Vale Uno menos Eh Espérate Voy a acabar Con este enemigo Que tengo aquí Este arquero Y ahora me pongo A investigar un poquito Vale Ahí está Muy bien Vale A partir de aquí Podemos respirar un poquito Tranquilo Dentro de esta casa Bueno Respira un poco Tranquilo Esperaros 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 Venga 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 Vamos 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 Me ha costado Hijo Me dios Es que lo estaba viendo Me cago Bien Vámonos 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 Acontecimiento Vale Aquí tenemos Este tío Que tiene una hierba De ámbar Y una flor verde Eh Antes de nada Voy a investigar La zona que tengo A la derecha Antes de entrar En esta zona Vale Esta casa De ruina Vale Vamos a tirar Por aquí En esta escala de madera Que nos vamos a encontrar Este cofrecito Que nos va a dar Un set muy bueno A mi parecer La verdad Que es lo que estoy utilizando Que Si bien Perdemos un poquito De energía Aquí está De cuero Pesa muchísimo menos O sea Cuanto pesa este La que tengo aquí Para lo mismo Pesa 7,2 kilos Digamos Vamos a ponerlo en kilos Y esta pesa 4,7 El único que me baja son Eh Tres puntos De defensa O sea que Es totalmente worth Este lo mismo Baja un punto Pero baja tela Vamos Baja un kilo Y aquí Pues tres cuartos Lo mismo Un kilo Por un punto de defensa Yo creo que es totalmente Va genial Y el casco Quizás es lo que pierda más De 40,17 Es un cambio bueno Un radical Pero bueno De momento lo voy a dejar equipado Porque más adelante Me va a hacer falta Eh Quitarme ese casco Y cambiarlo por un escudo Pero bueno No es un tema de acontecimiento Aquí Si entramos Encontramos una Una hogarita Que no la voy a utilizar de momento La voy a activar Eso sí La voy a activar Y vamos a tirar aquí Hacia la derecha Entrar a esta habitación Que lo que hay es esto Un gigante Descansa en paz Semilla de árbol de gigante No estoy seguro yo De si utilizarla aquí Podría utilizarla Pero De momento no la voy a utilizar No la voy a utilizar de momento Voy a avanzar un poquito más Hasta que sepas realmente Como se utiliza Si Mejor 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 Porque voy a utilizar Antes la he utilizado En otro árbol Y No sé Que es lo que he hecho Venga Hostiazo Que le he pegado Bueno Lo que iba Lo he utilizado Se ha quedado como el tío Con un orbe Encima del El abdomen Del muñeco Y cuando me han matado Ha desaparecido O sea Una cosa muy extraña No estoy del todo seguro De como se utiliza ese objeto Así que Nada De momento lo voy a dejar Vamos a entrar aquí Esta casa de aquí Está bien Un par de locos Sin mucho problema La verdad Además con esta espada Vamos Vamos Muy bien El objeto de aquí Una espada bastarda Como yo nieve ¿No? Aquí se supone Que hay un hombre tortuga Pero se la ha cargado Y ha muerto ¿No? Vamos a subir por esta escalerita Y hay un par de hombres tortuga De estos armados Hasta los dientes Pero voy a hacer una cosa Voy a pasar de su culo Voy a coger esto Ya me ha soldado No a mí no hay un perro Vale Vale Y ya está Lo único que había eso era Es que paso a jugármela Esos dos bichos De uno quizás Te los puedes cargar bien O tranquilo Digamos Pero de dos en dos Como que pasando Del tema Vale Pues ya está Esto ya lo hemos investigado Toda esta zona No tiene mucho La verdad Pero bueno Ya por lo menos Que lo veáis Que se puede utilizar Esa llave Y que Que está para eso Ahora lo siguiente Que vamos a hacer Es eliminar Al A este bicho Al perseguidor Pero antes Vamos a A utilizar Estas armas Que hemos conseguido No se llama Mayula Ya por lo menos Ha abierto esta hoguera En descanso del soldado Pero bueno Aquí supongo Será para esto Para este árbol Que tenemos aquí Y poco más Lo dicho A Mayula Vamos a subir de nivel Y ya directamente Vamos a enfrentar A este bicho Que hay un truco Para el perseguidor Hay un truco Pero Te tiene que salir bien La verdad Tienes que estar Bastante coordinado Así que Veremos a ver Si funciona Buscar Busca almas Almas más grandes Y más poderosas Busca al rey Esa es la única manera Para que esta tierra No te engulla Como ha hecho Ya con nosotros Que bien Que filosófico No vi Subir la fuerza A muerte 22 a la fuerza 11 a la destreza A partir de aquí Voy a subir 15 A la vitalidad 10 a la Como se dice Esto Agu Agilidad Al vigor Otros 10 Y la destreza Al 15 Ese es mi objetivo Ahora mismo Para subir niveles Confirmar Ese es mi objetivo Ahora mismo Vale Habiendo utilizado ya Las almas Que teníamos O por lo menos La mayoría De las almas Vamos a ir a Torre cardenal Torre cardenal Es torre cardenal Es torre cardenal Espérate Flecha de madera La verdad es que estoy un poco Como nervioso Hace bastante tiempo Que no No me pongo a decir Que ha aumentado yo un gameplay La verdad O sea Mucho Torre del cardenal O sea Que está bien Vale ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno Pues ahora Vamos a ir por el enemigo Vamos a limpiar un poquito La zona Espérate Que me voy a A poner Los de esto Y ya está O sea Aquí hay poco más Podría ponerme La de fije humana También Por si acaso Que también Esto es un riesgo Porque puedo darle Sin querer Y utilizar la una Me la voy a quitar Aunque no viene mal Pero bueno Para realmente Lo que utilizo Es mejor así Espero que no me persiga Este bicho de aquí Míralo Es que lo estaba viendo No es necesario Esto no es necesario Hacerlo para ir directamente Por el enemigo Pero lo voy a hacer aquí Me acaba de reventar Estos postrados de estos Vale A lo que iba Necesito un poquito De concentración A la hora de De jugar La verdad Este juego No es poco de pavo A lo que iba Les quiero enseñar Que objetos hay por ahí No hay muchos Hay nada más que Creo que uno Sinceramente Creo que nada más que uno Pero bueno Por lo menos ya veis el camino No veis a todo a saco A por ahí Ya cuando me maten Pues ya iré a saco Todo este camino Lo podéis hacer Corriendo Es decir Yendo aquí a saco A muerte Descansando poquito a poco Y yendo directamente Por el enemigo Vente 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 porque ahora viene otro A veces no me gusta nada Vale Aquí hay uno Y ahí hay otro Vale Ya está A partir de aquí ya no hay más enemigo Hasta encontrarnos el jefe final Ahora que lo estoy viendo Tengo la humanidad Retrabrecida Sería una pena perder La humanidad Pero bueno Tampoco Vamos a llegar por ello Vale Subimos estas escaleras Viva la opiedad Y antes de entrar aquí En esta Aquí obviamente está el jefe Antes de entrar Vamos a tirar A la ciudad de la derecha Aunque podemos hacerlo después Obviamente Pero bueno Y cogemos esta arma De soldado anónimo Y gema de herida Está ahí bien Vale Antes de enfrentarnos a este bicho Voy a decir el truco Vale Este jefe es bastante rápido Muy rápido Parece que no Pero es bastante rápido Y te calienta A los dos golpes Y Tal y como estamos Ahora mismo Con nivel bajo Con unas taminas Bastante Escueta Vamos a intentar hacer este truco Aunque podéis hacerlo De la forma tradicional Cargándolo ahí bien Pero yo os recomiendo este truco Hay una balista En este escenario Vale El truco está En hacer la contra Dejarlo aturdido Y pegarle con la balista Con todo Porque es que lo voy a cargar En dos segundos Y si me sale bien Os lo vais a ver Obviamente Si me mata Lo que voy a hacer es Poner solamente la parte Donde me carga el bicho Porque es que es posible Que me mate 10 veces Tranquilamente Si Ahora mismo Actualmente Soy muy malo O sea que Vamos a unitar ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí está el bicho Vale, ahora tenemos que salir corriendo, corriendo, corriendo Y nos vamos aquí a la balista Lo que pasa es que no va a salir No va a salir Vamos a ver, vamos a intentarlo de nuevo Y ahora correr de nuevo Correr, correr, correr No, no me da tiempo No me da tiempo Para Joder, eh Las otras veces que lo he hecho me salió bastante más rápido, eh Pero ahora me va a matar Pero es que lo estoy viendo Es que lo estoy viendo, me caigo la leche Vamos Vamos, vamos, vamos Hijo de... No te cargues la balista No te cargues la balista Que es lo único que tengo Se la mata Me cago en... Bueno Habrá que hacerlo al antiguo sonda Poquito a poco Tengo que evitarlo Mata Uy, ha fallado Vamos Cuidado, eh Ahora sí Realmente no es difícil Porque lo ves venir Cuando te va a golpear Solo que cuando falla En la contra Pues... Te va a fiar un poco Pero bueno Vámonos Vámonos Y me lo he hecho Estaba claro Vámonos Y para atrás Y para atrás No sé por qué falla Ahora mismo Nooo A dos toques de vida A dos toques de vida O sea, tío Que bien lo estaba haciendo Tío Es que esto es Darsau Esto no es otra cosa Que Darsau O sea, que te mata Un toque de vida Es lo normal En este juego Macho Es lo normal Me cago en la... Me cago en la... En la madre Que le parió Al maldito bicho este ¿Vale? Vale Lo voy a volver a intentar Y... Pondré la escena Cuando me cargue el enemigo ¿Vale? O sea... Bueno Voy a hacer el camino ¿Vale? Lo voy a hacer justo Vamos a hacer el camino Ahí a tope Para que le eche un vistazo Aunque es posible Que me golpeen, eh Esto es lo típico Pero así por lo menos Ahorráis los enemigos Vengan a estar Que si pierdo una cura Que si pierdo tal Bueno De esta forma Pues... Oye, pues lo ahorráis El camino ¿Qué coño? Si ahorráis algún... Algún frasco de esto O alguna gema de vida Pues... Ole Es difícil La verdad O sea Hay que pasar Ven algo de los bichos Entrar en la zona Y ya está Ahora voy a intentar A ver si no me consigue matar O me esquiva Las balistas Vamos a ver otra vez ¿Me matará? Vamos Venga Vente Vamos, vamos, vamos Vamos Una vez Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Esa era Esa era Vamos, vamos Arma el perseguidor Y anillo de filos Anillo de filo Es un objeto Bastante bueno Este y este Se ha jugado Al despista El mamonazo Perdón Sí, este tiempo Me he convertido En una mala Habla De cuidado En un mal hablado De cuidado En fin Disculpar Está bien No me he cargado El bicho El perseguidor Ya veis que Al principio Cuando te encuentro Entre el frente A este bicho La verdad es que Sorprende bastante Pero cuando le pillan Las mecánicas Como todos los jefes De Dark Souls No nos olviden Que van todos por mecánicas Es un jefe Que puede descontrar ¿Vale? En New Game Plus En vez de uno Salen dos O sea que Tene cuidado No sé si en esta zona O en la otra zona Donde sale al principio No lo recuerdo bien Sé que en Nuevo Juego Plus Sale Vale Al haber enemigo Ganado este enemigo Ah mira que había otra barista Si cruzamos por aquí Bueno que es de hecho Lo que tenemos que hacer Bueno no es necesariamente Lo que necesitamos hacer Pero bueno Tenemos un par de objetos Bastante buenos ¿Vale? Un set bastante bueno Y una localización nueva ¿Vale? Aquí Vemos este nido De aquí Si nos metemos Vendrá un pájaro Tipo como el cuervo Del primer Dark Souls Y nos llevará A la fortaleza perdida Si La fortaleza perdida ¿Vale? Pero ahora mismo No nos interesa Porque es una zona Complicada ¿Vale? Aquí tenemos otro árbol de gigante Que sigo sin saber Que hay que hacer La verdad No os voy a mentir Pero bueno No es nuestro objetivo Ahora mismo ¿Vale? Lo que si que vamos a hacer Ahora mismo Es tirarnos por aquí Aquí Y coger esto La espada de Dragelly La espada de Dragelly La malla de Dragelly Los guanteletos de Dragelly Y todo de Dragelly ¿Vale? Así que Vamos a utilizar el hueso de regreso ¿Vale? Vamos a subir de nivel A las altacunas este ¿Vale? Y ya vamos a terminar el vídeo Y os voy a enseñar Cómo voy a equipar el muñeco Ahora mismo ¿Vale? Para esta zona del juego Creía que me iba a matar Más de una vez La verdad Este perseguidor Creía que me iba a matar Más de una vez Bueno Ahí está Un vídeo largo Para ser el primero ¿Eh? Bastante largo Las cosas como son Equipo ¿Vale? Vamos a equiparnos Ese escudo de Dragelly Que nos da Ese 88 86 Perdón Al ataque Pero eso es estúpido Pero lo que es bueno De este escudo Es que nos da Un 100% Escudo físico O sea que Genial La verdad Genial Porque Eso de que te vayan dando Y te vayan quitando Aunque sea poco Vida Me fastidia mucho Vale Como ahora tenemos El 52% Del peso Vamos a ir un poquito Más torpe Así que nos vamos A equipar este casco Que es un sombrero Que no tiene nada Pero bueno Por lo menos Vamos a ir De la misma forma Que íbamos antes En el anillo Que teníamos El anillo de Filos ¿Vale? Aumenta el ataque físico Importante ¿Vale? El anillo de espinas Es que decía Contraataca cuando recibe daños Esta vez los peces De forma gradual Mientras ataque físico Y aumenta la velocidad De recuperación de energía Importante Muy bueno Los objetos Vamos a ir hasta Mayula Y ya en el siguiente capítulo Pues Seguimos avanzando Yo creo que ha sido Bastante productivo Productivo Este Este regreso A la saga O a la serie Y creo que ha ido bastante bien Sinceramente Vamos a subir el nivel Mayula Se que porta la maldición Ser que porta La maldición Busca almas Lo más grande Más poderosas Busca al rey Esa es la única manera Para que esta tierra No te enguya Como ha hecho ya Con tantos otros Subiré de nivel Subiré de nivel A ver Primero 15 La vitalidad Importante Para mi Agilidad Energía 100 Y esto Mi objetivo era 15 10 10 Y 15 De momento La fuerza la tengo subida Pero más que de sobra Vamos Más que de sobra Supongo que sería para coger Un espadón Que necesita 30 y tantos Supongo que sería El objetivo mío Para más adelante Pero bueno Por ahora voy a subir Esto de esta manera Quizá me tengo que farmear Más adelante Pero bueno Eso no lo veréis El farmeo Es un poco aburrido De veras Así que nada Chicos Espero que haya gustado De verdad De veras Espero que Que os haya gustado Espero que lo valoréis Este regreso Y la vuelta Porque me está costando un poquito Espero que lo valoréis Y que le deis like Y favorito Y comentéis el vídeo Que está apareciendo Este regreso Esta vuelta Y nada Saludos Y hasta otros chavales Saludos Hasta luego ¡Gracias!